¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, todavía no. ¿Cómo sueltas a un superviviente para volverlo a cargar? ¡Ay, mira! Con el B, pero no sé cuál será en el teclado. ¡Ah, no me deja pasar! ¿A dónde ibas, amiguita? ¡Te estoy viendo! ¿A mí? ¿A ti no? ¡No! Le quiero matar aquí en lo bonito. Mira, aquí que se vea, que se vea bonito. ¡Oh, que se vea toda la sangre! ¡Que se vea! ¡Ja, le di! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven aquí, amiguita! ¡Ven aquí, amiguita! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ah, no! ¡Tú no eres! ¿Cuánto me dieron? ¡Un momento! ¡Tú no eras! ¡Maldita tamalera metiche! ¡Ah, ya la vi! ¡Ya le vi la sangre! ¡Bueno! ¡Hola, chispitas! ¡No! ¡Le di a la escalera! ¿Qué? ¿Estás... ¿Estás de asesino? ¡Sí, soy Mikey! ¡Ja, ja, ja! ¡Tonta tamalera! ¡Un ritual con Mikey! ¡Sí! ¡Un ritual con Mikey! ¡Vamos a hacerlo! ¿Con Mikey? ¿Qué tienes que hacer con Mikey? Si yo soy de nivel 4. Oye, ¿y las personas que no compran el DLC del Mikey no lo tienen? ¡Ajá! ¡Oh, ya veo! ¡Mira, tengo pétalos de póstula de la calabaza! ¡Ah, sí! Yo también tengo de todos, tengo unos. Pero tengo la red de sangre, eso. ¡Ajá! A mí también me tocó uno. No me acuerdo quién fue. Muchísimo, muchísimo. Fue la NEA, creo. ¡Ah! ¡Toma! ¡Tamalera! ¡Tamalera! Soy tu tamalera. ¡No! ¡Se aventó! Así no juego. Había una tabla ahí, mensa. ¿Por qué no me la tiraste? ¡Ah, no le di! Está bien esta tabla de la perro. Gracias. ¿Qué? ¿Para dónde corrió? ¿Por qué siempre me dan la vuelta en suelo? Creo que esa es mi obsesión porque subí bastante rápido. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Adiós, Krupp. Que descanses. Ok. ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¡Ya los vi! ¿A quién? ¿A este de aquí? ¿Y ahora dónde te voy a colgar, amiguito? Lo bajé de una. ¿De una qué? ¡Oh, rayos! ¡Me equivocé! ¡Demonios! Espérate, amigo. Espérate, amigo. ¡Espérate, amigo! Eso. ¡Casi no llegaba! ¡Maldito! ¡A ver, te voy a mirar. ¡Ah, ya no me sirves para nada! ¡Maldita sea! ¡No te vayas tanto! ¡Venga! ¿Hay uno aquí? Ok. Ya sé en dónde colgarlo. Para no cometer el error de nuevo. Ven aquí, amiguita. Please. ¡Colgado! ¡Banco! ¿Dónde está? ¡Ah, están aquí! ¡Aunca ha sido un generador en mi calle! ¡Cuánta maldad, Pat! ¡Adiós, amiga! ¡Rayos! ¡Dejen de bajarlo! Pero no hay que desperdiciar el momento. ¡Ya lo vi! ¡Ya che murió! ¿Ya che murió? ¡Sí! ¡Chicheñol! No voy a acabar en esto. Lo cual... ¡Je, je, 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 je! Me dejó muy lejos aquello. ¡Venga! Pobrecito de decir, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Hace de decir, ¿por qué yo? ¿Por qué el asesino se enfocó en mí? ¿Es porque uso lentes? ¿Por qué será? A ver, por aquí ve a la... A la Tomás. A la Tomás, ahora Meg, ¿no? ¡Sí! ¡Qué forma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, carajo! ¡Ah, sí, sí! Se vino para acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jo, jo, 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 jo! ¿Tienen miedo? Yo solo quiero... ¡Oh! ¡Maldito! ¡Oh, maldito, ahorita voy a ir a matarte! Voy a ir a matarte. Déjame acosarte. ¿Para dónde te fuiste? Ah, por acá. Rayos, ¿en dónde se fueron? Es que... ¿Me están...? ¿Cuál van a terminar? Espero que... No escucho, no escucho. ¡Ah, me dio un tablazo! ¡Maldita! Agarra, casi te pegó. Sí. Sí. Maldita Meg, cochina. Te he de encontrar. ¡Maldita! Espera. ¡Ya la encontré! ¡Venga! ¡Tranfero! Cerquita de un gancho. ¡Hermoso trampero! ¡Qué buen servicio! ¡Tran, tan, tan! ¡No me! ¡No te voy a dejar! ¿Eh? 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 ¿Me gusta la canción de Navidad? ¿Cuál canción de Navidad? La que tiene este... Este juego. ¡Selubro Joker! De 20 buques de... ¿Cómo me dijeron que se mueve eso? Para que no se vea mucho. ¡Muérate! ¡Que se salve tu amigo! ¡Maldita! 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 ¡No es muerte! ¡No! ¡Ya maté a 3! ¡No te creo! ¡Sí! ¡Pero ese ya se va a ir! ¡Ya abrieron todas las puertas! ¡Pues juego 3 asesino! ¡Vas a ver que te dan muchos puntos! ¡Quiero gozar el trampero! ¡No se siente que cuando siga jugando me voy a... ¡Se me va a salir alguna grosería! ¡Ponte a jugar! ¡Mira aquí está la trampilla! Deja que fluya tu ser. Hay que acosar a la trampilla. ¿Acosar a la trampilla? Asesino despiadado. ¿Cuánta maldad? Muriendo de miopia Supongo que sí Ven, Hagrid, ven Eso, Hagrid No sé que quiso ser Hagrid, pero Supongo que morí Hagrid Rayos Rápido, maldito Mikey Rayos, no le di otra vez Están quitando mis trampitas Están a morir por hacer eso ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Un trampero? ¿Qué no? ¿Quién no tiene trampas? Pensé que ibas a elegir a Mikey No, tenía que hacer uno con Mikey Bueno Ya no tengo trampas ¿Qué es eso? Va a morir Ay, qué rápido Se salió Como la parte que se mete en un lusano Ok Ven aquí, maldito Hagrid Te dije Te dije No estás sequecito No estás sequecito Te dije, Hagrid Que ibas a morir Y sé que por ahí está tu otro amigo Así que De la forma más macha posible De la forma más macha posible Laura Me encanta bajarlos De un golpe Bien, que te quedas un ratito Por favor Ah, están juntos Juntos, juntos Maldita Y otra vez Maldita Bien Voy a ver si te puedo acosar No puedes acosar a los que están arriba, ¿verdad? Colga ¿Arriba de qué? En el ranch No Eso sería injusto Ah, ¿por qué? ¿Hay más cosas injustas como el cholo? El cholo no es injusto Pero es el más justo de la vida Tienes hora de volver Eso Bájala Vamos Por el otro Que se viene por acá Ya, valiste Valiste, dije Qué homo, demonios Listo Pero mira Aquí sigues Valiste Tienes chunguito, ¿eh? ¿O qué es el chungo? Lo habéis explicado y se me olvidó Me esquiva un golpe Me esquiva un golpe Me esquiva un golpe Me esquiva un golpe Se murió Ya te vi Viejo Puede que se pueda parar solo No, no te voy a dejar, Me No, Me Pero es Me No, Tomás Aquí Hablan con la señora De paz Ven aquí, man Venga Ya estamos dos Bien Bien Oh, sí Pensé que Hagrid Me había roto mi gancho Pero no se vuelven a salir ¿Verdad? Ajá Se van a morir casi igual Así que No me preocupes Me quedan de trampillas Bien Pensé que era la última En suelo Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi, Meg No, no puedes, Meg No, lo siento mucho Tanta felicidad ¡Ay, no! Qué feliz estoy Toma Toma Ya, que se vaya el otro Con la trampilla Estoy feliz Se ponen los Los asesinos Cuando te matan Y tú te enojas Toma ¿Eh? Toma Eh, sí Lo sé en el suelo Pero ahora lo entiendo No, mira una Oh, y tú fuiste El que la encontró Y estás esperando Qué triste Posiblemente vivirías No puede ser Ya los vi Ey, no lo había visto Ya te vi, Meg No sé cuánto te faltaba Pero No creo que llegue Roñas Pero te di maldito ¿Dónde estás? No te escondas No te escondas Mira, ¿hasta dónde llegas? No te escondas Y seguro que la Meg Te va a abandonar Porque así son todas las tomas ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La muchacha A ver, sé que está por aquí Porque la oigo Ok, de a ti sí te llevo Ya, ya Ya basta Porque se creía Muy graciosa No sabe dónde está la trampilla Lo dejo Lo dejo libre o lo mato Tú decida en suelo Sé dónde está la trampilla Mátalo Pues lo que caiga primero Bueno, no se suelta Mira, aquí está al lado de ti la trampilla La acosaré por ti Trampilla, muerto Trampilla, muerto Muerto Trampilla Tampilla